Y muy buenas a todos y bienvenidos a Maldedicción Capítulo anterior, nos pasamos la sala de atrás Si me queda un capítulo corto, está bien Pero van a tener los mejores momentos de eso ¿Qué es esto? Estoy como en una sala de investigación, ¿no? Con números Hay hadas, los pupitres, dentro de botellas Es una escuela de magia y hechicería Estoy en Hogwarts Un libro, un libro Un libro de magia Un puchero Aquí se está haciendo un puchero Esto es No sé Esto es un reloj Aquí hay que detonar algo aquí Ah, estos son ingredientes En plan 1 4 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 3 1 4 4 1 3 1 Y se abrirá esto Después Bueno, vamos con este 1 1 3 3 3 A ver, esperen Puedo pararme aquí 1 3 4 3 1 1 3 4 3 No ha pasado nada Entonces el de allá Ah, vale Corazón Es este ¿Qué es eso ahí arriba? Muy interactor con eso Mente, corazón, espíritu No sé que leche sea eso Y esto de aquí Vamos con El de atrás 4 4 4 4 4 1 3 No 4 2 Entonces el de ahí era 1 3 4 3 1 3 Y hay una explosión ahí Vale Entonces este 2 2 2 3 1 2 allá 2 2 3 1 Vale Y esto Esto Hay algo para romper Por aquí Esto rompe esto Y un reloj Un reloj Que marca la hora Puedo cambiar las manecillas del reloj Y cambiar la hora Vale Y si pruebo esa Ya hay que abrir la puerta Quiero probar todas las posibilidades Probé esa y esa Vamos a probar Esa 4 2 3 1 4 2 3 1 Pasó algo acá Ostras Un hechizo Un hechizo Ah Uno de tiempo Que me De que De que me deja ver Atrás de las paredes Esperen Ah Aquí no sirve Ah Esto era para ver El reloj O sea que Uno pensaría que La secuencia era hacer Ta 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 Vale Y ahí está el reloj La manecilla es esta ¿Puedo cambiar? Pues esta habitación Bastante simple No como la otra Que estuve horas Una hora entera Resolviendo el otro puzzle Este a ver Tiene pinta Que me voy a romper La cabeza Es Long White Up How I'm going Flying Is Only To Hadent Negligen Que me voy a romper 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 Necesito ayuda Para hacer el hechizo De Levitación Levitación El hechizo De Levitación Eh Esto es Que es esto Que es esto Ok Escalones Para arriba Para arriba Uh No 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 Vale Creo que podía seleccionar las escaleras y pararlas En plan Así 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 Ostras Vale Así 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 Y así Perfecto Ese es niño Y ese ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto hace una de estas Y esto lo puedo parar Esto lo puedo parar Y en plan hacer así Voy a ver el tiempo atrás de las tuercas Ok Y esto se hago así Y Y ahora esta 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 Va Bueno Benditos sean los bugs Bendito la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Uhhh El mareo Vale Ok ¿Paro esta? ¿Paro esta? ¿Eh? ¿Eh? Está Guapísimo el juego Men Vale Vale Venga 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 Burla ¿Y este que le pasó? Se fue mucho más gente No, no, no. para el de arriba no, el de arriba este, este, no ahi, ahi, ahi y ahi, listo gracias, soy un crack, man soy un puto crack hola, Enrique hola, que juego es Malediction un juego indie bueno, indie no esto tiene, está más currado que el Fortnite, man Minions y no de Time to Complex el problema es que está full en inglés y me está costando un huevo, en serio un huevo vale ostras, y es más difícil no, no, no no, no, no ostras, este saca cosas del suelo eeeeh y como le gano lolololololol vale, puedo estar aquí arriba vale, con que puedo interactuar aquí, porque cada vez que aparece uno de estos jefes eeeh haha, dance que baile eeeh, vale vale, hay que hacer algo con esto? no, si, con eso si bueno, fatal error sublime sublime y está en fase de desarrollo como se habrán dado cuenta vale, esperen que detengo la grabación y está en fase de grabación ahí está, listo porque ahora lasers vale, con este tipo no puedo interactuar con esto puede interactuar con esto puede interactuar con esto si salga, salga o serás bien hecho ah, ya sé que tengo que hacer bueno, esas cosas pegan que ni te cuento me han bajado casi toda la vida eeeeh creo que tengo que ir por aquí, no? aquí aquí bien, aquí mmmm saltar aquí no, tiene una pinta de que no vamos tiene una pinta de que no el tema es que... salga, salga o serás bien hecho bueno aquí listo quito salto meto pongo chuta que hago con esto? vale, tengo que hacer algo tengo que hacer algo con eso jaja damos ten eso es vida pero no sé cómo cómo matar al tipo me... 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 me.. me... 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 si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, déjame mostrarles lo que parece el poder real. ¡Dance! ¡Gracias! ¿Y esto qué es? The Clock Hunt. La mano del reloj. ¿Qué está pasando? No entiendo... ¡Ahí había algo! No entiendo yo. Vale, salió otra cosa allá arriba. Otra porción de vida. Bueno, me voy a morir. Me voy a morir. Me muero. Me muero perra. Me muero. Me muero. ¡No! ¡Que no quiero correr yo! ¡Ostras mira donde lo puso el jabón! Esquivé sin querer esquivar. Vale, entonces si lo doy a esto. Bajar el ascensor. Me voy a traer. Me voy a traer. Esquivar la búa sin querer todo el tiempo. Está super guay. Vale, y ahora... No me mates, por favor. Apenas puedo con el terreno, güey. Me dejaba seleccionar algo de abajo, ¿no? Vale, ¿esto está roto? Sí, está rotísimo. ¿Cómo hago? Vale, voy a ir primero... De este lado. Vale, porque sé que aquí tengo vida. Esto es vida. No quiero agarrar esto. Lo que quiero agarrar... Es... Ir por el otro lado. Bueno. Bueno. Me cago en nada. ¡Tú déjale! Que no puedo hacerle nada. ¡Dance! 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 con ese reloj como que está subiendo atrás vale una campana LOL 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 let me show you what real power looks like guay me tira pelotas lo no mames ah ya se ya se ya se ahi ahi o si no, arriba no ahi, esa es le acabo de tirar encima una campana entera, eso lo tiene que matar no mames no mas o menos eeeh, tengo que hacer todo eso desde el principio otra vez bueno, ahora que se que es lo que tengo que hacer voy por la vida no? le he estado de este lado por lo menos ya se como lo tengo que matar ahora tengo que repetir el procedimiento todas las veces ¡Jajaja! ¡DAD! Están sin cojones. A ti que te vengo. Tengo que agarrar eso. Bien. Y ahora... Agarro eso. Le doy la campana. Bien. Bien. Y ahora esto. Le da... Chute potente. Ok. Viene de la mitad. Tira ese rayito... Bueno. 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 No bueno. No bueno. No bueno. No bueno. Y ahora me tira... Nada. Si me tira esas cosas. Que yo... Lo que tengo que hacer es agarrar una. Y tirarla para arriba. Exacto. Y me cae la campana. Que... End. Now. Final. Ahora dice. No puedo hacer una pinta de tres partes de narices. Jajaja. Tess. Mis cojones. Ahora lo hace más rápido. Tengo que volver al ascensor. Ahora. Ahí va. Ah, 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 ah. Ah, qué me está dando. Qué me está dando. Vale. Eh, ese es el ascensor, no? Sí. ¿Qué? ¡Ahora queda el ascensor! ¡Ahora queda el ascensor! ¡Ahora queda el ascensor! Eso también. ¿Tengo que subir ahí? ¿Qué? No, men. No, te mamá, te voy. Te mamá. Bueno, 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 bueno. Bendita la luz en tu mirada. Vale, ahí, ahí, ahí. Yo no bailo contigo. Yo no bailo. Está difícil la mouse. Vale, pero por lo menos ya sé cómo va a ser. Aquí, le doy a la palanca. Le doy al reloj del tiempo. Le doy a aquí. ¡Jajaja! ¡Dance! Es que anda... Vale, ahora le doy a este tipo. Normal. Y el tipo empieza a tirar... ...esas pelotas. Vale. Vale, y ahora tira esto. Normal. Yo tengo que agarrar... ...uno. Y traerlo para acá. No te caiga encima de la palanca. Bien, hasta ahora vamos bien. Eso... Eso es lo que hay que hacer. El tipo resucita porque no basta que te caiga una campana de 70 kilos. No. ¡Más! 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 ...de 2 campanas enteras de la cabeza, pues el tipo se recupera toda la vida y tengo que volver a subir. ¿Cómo subo ahora? Pues no tengo ni idea Vale, un poco no puedo subir por aquí Si antes me dejaba Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Me tira las pelotitas que esto no es un problema Voy por aquí y Ah no, que lo tengo que bajar Así Es que soy un normal macho Si mira que Y el coso del reloj ¿Y el coso del reloj? Que no estoy del lado de la vida ¿Dónde está el coso del reloj? ¡Dance! Tienes que funcionar Listo Bien, 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 bien. Jajaja, ¡BANCE! Un minuto, chicos. Ahora vengo. Ahora vengo. Bueno, ahí estoy otra vez. Vengo aquí. Le doy a la palanquita. Vale. Y aquí está esto. Lo agarro, vengo aquí. Trato de hacerlo lo más rápido que se pueda. Ahí, para arriba. Una vez que lo tienen medio controlado. Te das cuenta de cómo hacerlo va. Vale. Esto aquí. Le doy a la chute. Déjame mostrarles lo que la verdadera pala se vea. Con estas cosas no se puede hacer nada. Te digo por si hay alguno que... Y me dice, tira las calabazas. ¿Para qué te esperas tanto? Ah, perdón. Listo. Lo de la campana es esta. Primera. Son tres. Supongo que serán tres. La última no sé cómo darle porque las posiciones me imagino que... Que vuelven al inicio, ¿no? Vale. Ahora tengo que ir a la otra. Que está... De aquel lado. Esta ahí. Dejame mostrarles lo que la verdadera pala se vea. No quiero tu poder verdadero, ni quiero que me lo muestres. Dejame mostrarles lo que la verdadera pala se vea. Agarro esto. Bajo. Agarro esta flechita. La subo. Y ahí está. Vale. Dejamos que el lance los rayos mortíferos. Vuelve a cargarse. Empieza a tirar rayitos. Maricón. Me tira los rayitos, pero... Es peor que una operación láser. Vale. Me tira esas cosas. Apenas sale. Agarro una y se la tiro pala. Listo. Vale. Segundo. Ahora revive el tipo. Yo ya sin pociones. Pero no. Dice it now. Y ahora tengo que ver como por no. Porque supuestamente no hay ninguna poción. Porque la poción de ahí ya está. Creo que aquí ya no hay nada. Rá, rá, o te estarás bien hecho. Vale. 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 Bueno, no sigue grande ya. Esto ya lo agarro. Ahí arriba no había nada. Voy a fijarme del otro lado. Uy, ¿aquí hay algo? Déjame mostrarles lo que parece la verdadera pala. Este lo bajo. Salto. Lo sudo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Este era. Así era. Vale, y ahora vuelvo para atrás. Suelto esto. Agarro las lechitas. Mira, de otra vez. Vale, ahora esto se carga totalmente. Va para arriba. Le da el chute. Bien. Le da más chute de lo que pensé que le iba a dar. Tira pelotas de Halloween, calabria de Halloween, que se hacen más grandes, más siniestras, de las anteriores. Desactivo, activo esto. Tira el láser también, porque ahora está nomadísimo. Claro, el chute le debe comer un montón y ahora nomadísimo. Y tira esas cosas. Estas cosas te agarro, subo, tiro. Tiro. Y te caigo. Bueno, este juego, este juego está nomadísimo. Vale, ahora me vuelvo el dios de los superpoderes místico con él. No sé qué está haciendo. Está hablando, está hablando. Está teniendo un monólogo, pero no me pone en la luz. Ahora tiro calabazas. Toma. Desert Beagle. ¿Terminó? ¿Terminó? Lo pasé, lo pasé. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la fase preliminar de Maldediction. Es un juego que la verdad estuvo muy bien. Perdón por el último momento, pero me tuve que levantar porque alguien tocó la puerta de mi casa. Y nada, espero que les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. La verdad estuvo muy bien.